¡Oh, chaves! ¡Ja! ¡Sorri! ¡Eh, eh! ¡Besitos para tus seres de Corpus Christi Tejas! ¡Yeah! Con cada beso que me das Yo te quiero más y más Todos los pies y yo que me has dado tú Siempre están conmigo Los tengo aquí en mi corazón Para recordarme Lo mucho que me quieres tú Y lo mucho que te quiero de ti Necesito que me hicieras cada noche y cada día Dime, amorcito, que yo siento alegría Dime, cariñito, que yo sola voy a ver tu corazón Necesito tus besitos cada noche y cada día Dime, amorcito, que yo siento alegría Dime, cariñito, que yo sola voy a ver tu corazón ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Con cada beso que me das Yo te quiero más y más Todos los piesillos que me has dado tú Siempre están conmigo Los tengo aquí en mi corazón Para recordarme Lo mucho que me quieres tú Y lo mucho que te quiero de ti Necesito tu besito cada noche y cada día Dime amorcito que yo soy tu alegría Dime cariñito que yo soy la dueña de tu corazón Necesito tu besito cada noche y cada día Dime amorcito que yo soy tu alegría Dime cariñito que yo soy la dueña de tu corazón Dime cariñito que yo soy la dueña de tu corazón